Hola a todos, mi nombre es Everson Pineda y en este podcast analizaremos las ideas políticas y económicas del gobierno cubano, evaluando su viabilidad como modelo para Latinoamérica. Dividiremos el análisis en dos partes. Primero, defenderemos la postura de Cuba que ofrece un modelo alternativo prometedor y luego rebatiremos esta postura y representamos las contraargumentaciones. Primera defensa, argumentos a favor. Cuba ostenta uno de los mejores sistemas de salud del mundo, con acceso universal y gratuito a la atención médica, incluso para procedimientos complejos, La tasa de mortalidad infantil es de las más bajas del continente y la esperanza de vida es superior a la media regional. La educación también es un pilar fundamental en Cuba. El acceso a la educación es gratuito en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad. La igualdad. Cuba se caracteriza por una alta tasa de igualdad social. No existen grandes brechas de riqueza y la pobreza extrema. La soberanía. Cuba ha mantenido una política exterior independiente y desafiante, resistiendo las presiones de Estados Unidos y defendiendo su derecho a la autodeterminación. Cifras y datos. Cuba tiene una tasa de mortandad infantil de 4.2 por cada mil nacidos vivos, la más baja de las Américas. La esperanza de vida al nacer es de 78.3 años y superior al promedio de América Latina y el Caribe, que es de 76.1 años. Información directamente de Wikipedia. Educación. La tasa de alfabetización de Cuba es del 99.8%. Una de las más altas del mundo. El país cuenta con una red de escuelas públicas que garantiza el acceso universal a la educación desde la primaria hasta la universidad. Igualdad. El coeficiente de Kine en Cuba es del 0.41, uno de los más bajos de América Latina. La pobreza extrema es prácticamente inexistente, solo el 0.5% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza nacional. Segunda parte. Contra argumentos y crítica al modelo cubano. Argumentos en contra. Represión política. Cuba es un país con un sistema político unipartidista y un historial de represión contra la disidencia. La libertad de expresión y el derecho a la protesta están severamente restringidos. La falta de libertades económicas. La economía de Cuba es altamente centralizada y controlada por el Estado. La iniciativa privada está limitada y el acceso a la propiedad privada está restringido. Dificultades económicas. Cuba ha enfrentado serias dificultades económicas durante las décadas debido, en parte, al embargo comercial impuesto por Estados Unidos y las ineficaces del modelo económico centralizado. Éxodo migratorio. Un número significativo de cubanos ha emigrado del país en busca de mejores oportunidades económicas y políticas. Cifras y datos. Represión política según Freedom House. Cuba es uno de los países con menos libertad política del mundo. En 2022, Cuba obtuvo una puntuación de 17 sobre 100 en el Índice de Libertad, lo que el local clasifica como un régimen no libre. Falta de libertades económicas. El Índice de Libertad Económica de 2022 en Cuba lo ubica en el puesto 179 de 184 países con una puntuación general de 16.5. El informe destaca la falta de libertad empresarial, la restricción del acceso a la propiedad privada y las regulaciones gubernamentales aficiantes. Dificultades económicas. El PIB capital de Cuba es de 8.813, uno de los más bajos de América Latina y el Caribe. La economía cubana depende en gran medida de las remesas enviadas por los emigrantes y la exportación de azúcar y otros productos básicos. Éxodo migratorio. En los últimos años, miles de cubanos han emigrado del país, principalmente a Estados Unidos y otros países de América Latina. En 2022 se estima que más de 6 millones de cubanos viven fuera de la nación.